¡Aplausos! 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 Y ya te, como tú ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Tú eres pronto, muy del osso Y en el grande y en el esposo Tú eres fuerte, vida simple Tú eres intención de dark blue No olvides que älnego Tú eres pronto, muy del osso Hey, na, 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 no 저 lo sé, tú eres fuerte, vida simple Tú eres intención de dark blue Tú eres soon, muy del osso ¡Vamos! 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 ¡Gracias!